Bueno, cambiamos de información y vamos a hablar acerca de algo sumamente importante porque siempre es bueno recordar y por sobre todo inculcar de la importancia, valga la redundancia, de la vacunación. Y en este caso hablamos de que aparentemente hay un brote regional de dipteria y sarampión, Evelyn. Totalmente, y en nuestro país ya hay alerta justamente, así que por esto vamos a estar hablando con el director de la 18ª Región Sanitaria, Dr. Núñez. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Y siempre agradecido por la posibilidad que nos dan de hacer promoción de la salud y prevención de enfermedades. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, nosotros los agradecidos, doctor. Y como siempre hacemos esto también didáctico, nos gustaría, por favor, que nos explique un poquitito sobre estas dos enfermedades para las personas que no conocen mucho. Y el tema de la dosis también, doctor, porque muchos no saben si se aplicaron o no la vacuna. Bueno, realmente nosotros desde hace varios años ya en el Ministerio de Salud, ustedes saben que tenemos un esquema regular de vacunación. Desde el nacimiento prácticamente eso se le entrega un carnet de vacunación a las madres, en el cual consta las dosis que se han hecho de diferentes tipos de enfermedades. A medida que han pasado los años, nosotros hemos aumentado la cantidad de vacunas que hemos incluido de enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces, toda enfermedad que puede ser prevenida por vacuna se ha introducido la vacuna en nuestro país, en nuestro esquema regular. Tanto es así que nosotros tenemos un gran porcentaje de enfermedades que hemos evitado gracias a la aplicación de vacunas. El programa de inmunización del Paraguay es uno de los que mejor está trabajando. Y nosotros ahora desde nuestra gestión con el ministro Mazoleni y nosotros desde la región sanitaria, hemos implementado más fortaleza a la habilitar ya sistemas en los cuales nosotros cuando aplicamos la vacuna tenemos un sistema en el cual ya carga y va quedando los datos. Y entonces no hace falta muchas veces ya tener el carnet de vacunación, sino ya va quedando en un sistema informático en el cual podemos ir viendo si se aplicó o no la vacuna. Eso es lo que estamos renovando ahora. Bueno, y hablando del tema COVID, todo el mundo habla de COVID, COVID en un primer momento era no salir, no salir a vacunarse, no salir de la casa. Nosotros hemos pasado las etapas, hemos llegado a un momento en que ya la gente está saliendo y hemos tenido que tener que pensar ya en el modo COVID de vivir. O sea, vivir con el temor al COVID, pero siempre así previendo que hay otras enfermedades. Y en lo que se refiere a las prevenidas por vacunas, no podemos dejar de tener en cuenta eso. Y los brotes regionales que se dan justamente es porque la gente pensó en el COVID y no se hizo su vacunación. Entonces nosotros estamos empezando desde esta semana la intensificación de la vacunación justamente con los ejemplos que están pasando en otros países en los que ya hay brotes de sarampión, brotes de disteria. Y estamos viendo que las fronteras están como abiertas y muchas veces pueden llegar aquí. Nosotros tenemos mucha afluencia también de venezolanos, por ejemplo, que pueden venir aquí. Entonces por eso estamos intensificando fuertemente la aplicación de las vacunas, ya sea desde los hospitales cabecera que nos toca, con el apoyo de un equipo regional. Y se está haciendo diferencias estratégicas, casa por casa, insistimos con el tarjetero en el cual vemos nosotros si se vacunó, no vemos los censos de las personas, las unidades de salud de la familia, ven las personas que vienen en su región y ven si se han hecho o no las vacunas. Ayer estuvimos, por ejemplo, donando en la zona de Yucatú, 50 pañales y leches para los recién nacidos y de paso veíamos si tenían su vacuna, todo tipo de protección y avaladero para seguir aplicando las vacunas. Doctor, teniendo en cuenta esto, que ya hay una alerta epidemiológica también por un rebrote de estas enfermedades, ¿Nos podrías decir cuáles son esos países en donde específicamente existen los rebrotes? Y otro punto, una persona que desea viajar, por ejemplo, a estos países y se da cuenta de que le falta una dosis, ¿con cuánto tiempo de anticipación también debe colocarse esa vacuna? Bueno, realmente nosotros tenemos por suerte lo que se respeta fiebre amarilla para salir del país. El año pasado nomás era un vendaval de personas que para viajar se necesitaban el carnet de la fiebre amarilla. Nosotros enganchamos también la vacuna antizarampionosa con esa, ¿verdad? Y de paso revisábamos los carnets de vacunación de los chicos, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que lo que es sarampión, nosotros estamos bien. Ahora, en lo que respeta a los menores que no se han hecho, esa es nuestra preocupación justamente. Nosotros necesitamos a la gente que se vacune. De hecho, sí en los controles del carnet de vacunación para la salida del país. Eso es algo que nosotros tenemos como norma. Y también necesitamos a la gente a que no se olvide que tiene que tener sus vacunas al día. Nosotros estamos incidiendo fuertemente por eso en toda la unidad de salud, la familia, puestos, centros de salud. Y por eso ahora, como ustedes sabrán y les habrán comentado, nosotros hemos aumentado el horario de aplicación de vacunas. Se están saliendo casa por casa y diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Claro. Realmente, si quisiésemos hacer, por lo menos tenemos que tener una aplicación y a los un mes, más o menos, nosotros estaríamos habilitados ya para el viaje. Sí. Pero nosotros creemos, ¿verdad?, que la mayoría se ha hecho vacuna. Por eso no se dio nunca ningún brote de sarampión aquí, ni de fiebre amarilla, ni de otras enfermedades, ¿verdad? Creemos que el sistema ampliado de vacunación aquí en el país está trabajando muy bien. Pero hemos visto este año retomando post-COVID, o sea, con COVID y post-COVID, retomando otras enfermedades que ha bajado el nivel de vacunación mismo porque las personas no salían mucho de sus casas. Entonces, le facilitamos con las medidas sanitarias pertinentes. Primero, irse a los vacunatorios que amplían su horario. Segundo, ir un equipo de brigada hasta las casas también, bien con sus medidas sanitarias correspondientes, bien identificados para vacunar a los niños. No debemos dejar que los niños se enfermen de vacunas, de enfermedades que pueden ser prevenibles por vacuna. Total. Y hay un montón de enfermedades que podemos evitar solamente con la aplicación de la vacuna. Es así, doctor. Y como ya mencionaba también justamente, lo que preocupa a ustedes, los profesionales, es el sector niños. Si hablamos de la diferencia en cuanto a estas dosis, doctor, es diferente, lógicamente, lo que se le aplica a un adulto y lo que se le aplica a un niño. Tengo entendido que también pertenece al grupo de riesgo las embarazadas, por ejemplo, y los adultos mayores. ¿Es así? Así mismo. Los adultos mayores, en los cuales nosotros les comento, nosotros con este auge de la enfermedad respiratoria. Nosotros tenemos la Neumo 23, una vacuna que previene los casos graves de neumonía por cuadro respiratorio, ¿verdad? Que tenemos, los adultos mayores se tendrían que acercar. La influenza ya no tenemos prácticamente, porque ustedes sabrán que aplicamos un millón 500 mil dosis en prácticamente un mes y medio, ¿verdad? Sí. Y tenemos otro tipo de vacunas también. Para los niños, por supuesto, toda la gama de vacunas, ¿verdad?, que podrían hacerse, incluso para las personas inmunodeprimidas, tenemos las vacunas. Nosotros necesitamos que la gente se acerque nomás, si hace falta en la región sanitaria, tenemos las vacunas en cuestión de que se acerque en horario, que respete los protocolos, que lleve su tapabocas, que se lave la mano y vaya junto a nosotros, que podemos facilitarle la posibilidad de que se vacune. Que acude a la gente, es demasiado prevenible todo si es que no hacemos la vacunación. Sí, ya referente también a ese pedido que hacen desde ahí, doctor, el horario, si nos podrías reiterar también los locales que están habilitados también para que la gente ahí en casa también tome nota y también pueda acudir con tiempo, ¿verdad? Porque decías, ya es prácticamente, no solamente tenemos al COVID, tenemos también otras enfermedades. Y qué mejor que cuidarnos y vacunarnos y prevenir, por supuesto, esta enfermedad. Claro, nosotros tenemos en la región sanitaria, estamos ampliando el horario de vacunación de 7.30 a 12.00, ¿verdad? A las 12.00 se hace un relevo de las vacunas porque si ya se está cargando en el sistema informático, entonces se hace un relevo. Después de 1.00 a 17.30, 17.30 ahí siguen quedándose nuestros funcionarios a seguir cargando la dosificación que se hizo en el día porque eso ya va quedando en un sistema informático justamente. En los locales cabeceras que son San Pablo, son el Hospital Barrio Obrero, el Hospital de Trinidad y el Hospital de Loma de Trinidad que también tienen horario extendido del lunes a sábado. Nosotros estamos en la región sanitaria sobre Brasil de lunes a lunes. También los puestos, centros de salud y unidades de salud de la familia, de acuerdo al horario de atención que tienen, que es generalmente hasta las 15 horas, ellos disponen de las vacunas. Yo quiero dar énfasis aquí, ya que estamos hablando con el público en general, que no puede ser rechazado ningún niño. Si por cualquier eventualidad un niño fuese rechazado para la vacunación, nosotros le podemos atender desde la región, le puedo dar el correo de la Secretaría Regional, es Secretaría Regional, todo en minúscula, 18 arroba gmail.com. Ahí pueden enviarnos todas las inquietudes que nosotros vamos a seguir vacunando. No puede un niño estar sin haberse vacunado, no se puede rechazar una vacunación. Importante destacar ese punto, doctor, y también no olvidar destacar que la vacunación es totalmente gratuita, así que no hay excusas para los padres para que no acudan. Gratuita y eso yo quiero, por cualquier eventualidad que una persona esté consultando en el sector privado y eventualmente le pidan una vacuna y tenga su costo, no hace falta que se quede sin vacuna, que acuda junto a nosotros, que nosotros le vamos a vacunar, no hay problema. Si eventualmente no tiene para vacunarse en el privado, nosotros tenemos para hacerlo. O sea, no hay una excusa para irse al sector público para hacer la vacunación. Por favor, le pedimos a la gente, pensando en sus chicos, pensando que realmente yo les comento que en el COVID, que hemos hecho un trabajo, han disminuido las muertes por enfermedades que no son COVID. O sea, nosotros estamos haciendo, trabajando sobre unas estadísticas que estamos viendo que las enfermedades que no son por COVID están disminuyendo o probablemente están empezando a vacunarse la gente, están empezando a cuidarse, probablemente los diabéticos se están cuidando más y los hipertensos también, que para nosotros es algo alentador. Sí, buenísimo, doctor. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, doctor, y por todos estos detalles. Muchas gracias a ustedes y gracias por ayudarnos siempre a llegar un poquito más, porque son ustedes los que son siempre escuchados y gracias por el espacio de siempre. Gracias a usted. Gracias a usted, el doctor Robert Núñez, director de la 18ª Región Sanitaria. Siempre tan amable, Ale, y siempre haciendo esto también tan didáctico, como para que el chiquito en la casa también pueda entender, para que los padres puedan repasar otra vez la importancia de esta vacunación y a no olvidarnos también de nuestros adultos mayores. Claro que sí, reiteramos los horarios, Evelyn, de 7.30 a 12, decía el doctor que hay como un relevo, en este caso, vuelven a las 13 hasta las 17.30. Gratuita la vacunación, si hay alguna persona que por obvio motivo acude al privado y le quieren cobrar también, puede acudir a estos centros. Hablaba de Barrio Obrero, Loma Putá, San Pablo, y por supuesto también, ya en este caso, en donde se encuentra el doctor, justamente la 18ª Región Sanitaria, que se encuentra sobre la calle Brasil. Brasil. Brasil, exactamente, ahí entre Fulgencio R. Moreno también. Sí, y Manuel Domínguez. Ahí está entonces más que hecha la invitación y, por supuesto, a cuidarnos entre todos y no olvidarnos de estas enfermedades que están rondando cerca de nuestro país.